Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras le platico que el presidente Enrique Peña Nieto pidió a quienes se oponen a la reforma educativa a hacer a un lado las resistencias y las diferencias y mostrar una actitud positiva y constructiva. Luego de tomar protesta a Ángel Valverde Lozada, como nuevo presidente del Consejo de la Comunicación, Peña Nieto dijo que el gobierno federal está escuchando las voces de quienes están en contra de la aplicación de la reforma educativa. Así lo dijo. Estamos escuchando las voces disidentes que ofrecen resistencias al cambio, pero que debe caber entre todos una actitud, una actitud positiva y en favor de lo que México necesita en esta materia, que es una educación de mayor calidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.